que pedo mis queridos confis como están espero que se encuentren de maravilla yo soy el xavi en un nuevo gameplay efectivamente chicos y pues bueno señores estamos en un nuevo gameplay de rainbow 6 en la plataforma de pc así es confin y pues bueno ya saben espero que no se agüiten bien espero que no se agüiten viendo este gameplay porque saben que el pinche xavi si en el playstation 4 es manco en el pc aún no es más así es de que pues bueno chicos vamos a ver qué tal nos va lo que es en esta partida de verdad llevo todo el santo puto día llevo todo el puto día chicos grabando o tratando de grabar una buena partida en pc por lo menos para que sea un poco más interesante así de que pues bueno ya tengo un poquito así como que los dedos calientes ve acá ya saben entonces pues bueno igual y ya así como que más o menos me voy acostumbrando poco a poco a lo que es el teclado de acuerdo así es de que venga chicos vamos a ver qué tal nos va en lo que es en esta nueva partida vale vamos a ver qué tal nos va lo que es en esta nueva partida ok va a cubrir ahí el box vamos a cubrir de este lado que también pueden entrar de este lado cubrimos esta zona de aquí y pues bueno chicos la verdad es que también les pido una súper disculpa por la iluminación en la cara en la cara en la cámara bueno que también obviamente en la cara obviamente pero les pido aquí les pido una súper disculpa con y por la iluminación que tengo aquí en lo que es en la en la cámara pero precisamente por como estado grabado como he estado tratando de grabar lo que es una fucking partida como he estado tratando de grabar una pinche fucking partida durante toda la maldita tarde pues bueno obviamente ya me agarró la noche y la luz de mi cuarto obviamente vale y la luz de mi cuarto pues obviamente no ayuda bastante entonces creo que ahí el puto del dron creo que el puto del dron ya vio donde puse la cámara wey vale 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 entonces pues bueno obviamente ya saben que no me ayuda mucho así que digamos lo que es de iluminación ya saben que no me ayuda mucho lo que es de iluminación entonces se ve así como que un poquito se ve un poquito medio oscuro vaya no vale no sé por dónde aparecieron saben que creo que aparecieron por la por el área de cocina le di en su cabeza wey ok 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 no pasa nada no pasa nada wey no quiero ver ni ver la puta repetición wey porque me voy a encabronar wey neta wey me voy a encabronar wey no mames wey vale ahí podemos ver pues parece que no podemos ver del lado derecho wey es que nunca he podido poner bien esta cámara wey la neta pero bueno eh parece que las cámaras bueno digo de cualquier manera no sirvieron absolutamente de nada nunca he podido poner bien esta puta cámara wey una cámara esquinada wey vale pues vamos a ver qué pedo wey porque realmente no ahí wey me equivoqué de botón es que creo que hay esa mira vale 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 hay otro ahí arriba wey obviamente hay que recordar chicos que con la actualización que le hicieron anteriormente a lo que es el rainbow ya no tienes eh poder sobre las cámaras al que está muerto tiene más poder sobre las cámaras las personas que eh que siguen jugando que todavía están ahí como que en el como se llama wey que todavía están jugando ya saben en lo que es en el mapa vaya no no mames en fin chicos entonces bueno vamos a ver qué pedo no mames qué pendejo qué pendejo wey le disparó tache 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 así de que pues bueno chicos ya saben no hay que esperar mucho de chavit en lo que es en pc así de que bueno ya la verdad es que ya estoy harto y si perdemos esta partida ya wey la chingada la voy a subir aunque ya hemos perdido la verdad voy a tratar de hacer todo lo posible por hacer algunas bajas vale voy a tratar todo voy a hacer todo lo posible por tratar de hacer algunas bajas entonces pues bueno vamos a ver vamos a esperar a que nuestros compañeros nos salven la vida que nuestro equipo por favor nos salve la vida wey no mames wey vale 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 está en la siguiente ok vale 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 creo que ya no tenemos muchas cámaras que digamos vale ok ya vieron ahí wey vale 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 no mames fuse qué pasó muy buena perfecto excelente todavía cayó en trampa pero vean chicos es lo que yo les comentaba o sea como es posible wey que haya pisado lo que es primeramente haya pisado eh lo que es el veneno bueno en este caso los merdos los dardos de veneno como es posible que haya pisado los dardos de veneno wey y aparte cayó en la trampa y que aún así no se haya muerto wey no mames what the fuck no lo puedo creer wey no mames dos wey dos compis wey no mames wey y no lo pudieron matar wey no lo puedo creer eh vale 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 ya está ya está ya está me duelen las pinches nalgas wey de estar aquí sentado wey y que no pueda sacar eh como se llama una buena partida confies la neta wey saben que es que no mames creo que alarma de acá wey no wey no le he puesto ni madre wey se me ha olvidado comprar wey vale madre wey vale 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 esperemos que a ver vamos a ver vamos a tranquilizarnos vale nos tranquilizamos un poquito y pues bueno vamos a ver vamos a ver que tal salen lo que son las partidas pero es que bueno a ver es que vale madre wey es que de verdad que no mames no hay excusa wey no hay excusa vale 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 de verdad chicos les pido una disculpa por la luz les pido una disculpa por lo que es el alumbrado de todas maneras tengo que comprar algo wey porque si llego a poner mi mesa si llego a comprar mi mesa donde voy a poner la computadora y este pedo wey y la pantallita para jugar al play y todo ese desmadre voy a necesitar lo que es una no mames dice que es su primera partida en pc wey entonces pues bueno obviamente vale es que wey no mames en serio wey yo no se como puedo como puedo marcar wey yo no se yo quiero aprender a marcar wey no mames uy vale yo quiero aprender a marcar mientras me estoy moviendo wey es en serio wey vale 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 ya desmadro mi drone ese puto de seguro eh si a huevo wey ya desmadro mi drone pinche hambres wey no mames vale 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 sabes que wey yo la neta yo la neta voy a poner esto aqui asi wey es lo que les digo chicos es lo que les digo de los botones todavia uy no mames puta madre wey no mames son pinches fucking mamadas wey lo que van de ver con fin es de que no mames nada mas me distraje tantito para poder quitar la puta trampa wey vali verga wey no mames neta no me la creo wey no me la creo wey no mames y dijes de confesantes de grabar esta partida me eche otra y tambien salio de maravilla osea el pedo es cuando grabo wey el pedo es cuando grabo no mames no mames esta en las escaleras papu le dije si o no si o no le dije que estaba en las escaleras wey no mames no puedo creerlo wey en esta no puedo creerlo wey me distraje con la puta trampa confes pueden creer eso me distraje con la perra trampa wey no mames ay ay dios porque neta no me la creo chicos neta no me la creo de verdad vale que si se pinches puede bueno la neta no wey no mames wey la neta lo dudo mucho que la podamos remontar wey No mames, ciertamente, güey Estaba viendo, güey, mira, nivel 36 Nivel 40 Y vean esto, chicos, quiero que chequen esto Ah, no, güey, nivel 32, güey What the fuck, no mames, güey, ¿es en serio, güey? Vale, vamos a poner una aquí, güey Vamos a poner una precisamente en las escaleras, güey What the fuck, se me quedó trabado Vale, 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 vale Hay que tapar esto No, güey Eso es lo malo de jugar con pinches güeyes Que no mames, güey Igual y tenemos una oportunidad Este pendejo me espantó, güey No mames Vale, 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 vale ¿Cómo es posible eso, güey? Quiero que alguien me explique cómo es posible eso, güey No mames Quiero que alguien me explique eso, güey No mames, what the fuck Es que neta no me la creo Neta no me la creo, güey No mames Neta no me la creo, güey No lo puedo creer, chicos Y me hice absolutamente nada Dudo mucho que mis compas ganen La neta A ver, vamos a ver No mames Ok Este pendejo tiene la puta cámara Mirando hacia abajo, güey Ay, no mames Vale, son tres, güey Tres contra dos, güey No mames, güey Son tres contra dos, güey No mames De este pendejo En vez de que dispare a través de esa mamada, güey No mames, güey No lo puedo creer, chicos De verdad que no lo puedo creer Güey, ¿cómo lo mató? Ah, es que lo ha de haber bajado Yo creo, güey Supongo Este pendejo puta madre, güey Vale, vale, vale Va a entrar por esta puerta Ay, no mames No me la creo, güey Ay, no lo puedo creer, chicos De verdad, güey Este es una puta pelea de mancos, güey En serio Este es una puta pelea de mancos, güey No mames, güey Duelo de mancos En serio, güey Una pelea de mancos es esto, güey El regreso, dice ahí El combi Vamos a ponerle LOL Es que de verdad No me la creo, chicos De verdad que no me la creo, güey Que... ¿Qué dice, güey? ¿Por qué un noob? Con un noob, güey Dice algo así, güey Ay, no mames, güey De verdad que eso es una pinche Fucking partida de mancos, güey En serio, güey Una partida de mancos, güey Incluyéndome, la neta Una partida de mancos Incluyéndome, güey No mames, güey Vale, vale, vale Ok, yo quiero aprender A marcar así, güey O sea, no más puedo marcar Mientras voy para adelante O para atrás, güey Pero no puedo Ok Pero no puedo marcar, güey No puedo marcar Mientras voy de lado, güey O sea, no mames Manta madre, güey No mames No mames No me la creo, chicos De verdad que no me la creo No lo puedo creer, güey O sea, ese pendejo Que tiene este drone, güey Ni siquiera está jugando, güey Que es lo peor de todo, güey Ok Están en cocina, ¿vale? Vale Están en cocina Y yo quiero entrar por este lado Aunque no me gusta Aunque les voy a ser franco Y la neta no me gusta No sé, quiero A ver A ver si no me matan, güey Ah, sí, güey No, no reforzaron, güey Ok Ok Vale Madre Kinga tu madre, güey Kinga la madre Genial Genial No mames, güey Gracias, carnal Vale, 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 vale Vale, 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 vale No, no No lo puedo creer No lo puedo creer, chicos De verdad que no me la... No me la creo, güey No me la puedo creer De verdad que no me la creo, güey Me he comido la puta trampa Tontamente, güey No lo puedo creer, güey No mames, muy buena De ese carnal, güey No mames, güey Por piedad, güey Por piedad Sálvanos Gana la partida, güey Por piedad, Hopi Güey, es que no puedo creerlo, güey No mames No mames, güey Neta No me la creo ¿Qué es ese, güey, que está ahí? No mames La trampa, güey La trampa, la trampa, la trampa Ah, lo bajó, güey No mames, güey No mames No puedo creerlo, güey Una nueva oportunidad de vivir, güey No mames Una nueva oportunidad, güey No mames Vamos a ponerle aquí Thanks Thanks, bro No lo puedo creer Una partida muy divertida, confisé La neta, güey Una partida divertida, güey O sea, partida divertida Duelo de mancos No lo puedo creer, chicos No he matado absolutamente a nadie ¿Dónde estoy, güey? No he matado a nadie, güey No he tenido una sola ayuda No lo puedo creer, güey Una partida, la neta Muy, muy divertida What the fuck? Oye, güey ¿Por qué no estoy grabando? No puede ser ¿Es en serio? No puede ser No lo estoy grabando, güey Ah, no, sí, güey Sí lo estoy grabando, güey No mames Es que como ya no vi la marca Ahí dije No, güey No mames, güey Te digo que es una pinche partida Muy, muy divertida Confía, la neta, güey No lo puedo creer, güey No mames En serio No me la creo, chicos No, güey Espérate Vamos a reforzar aquí, güey No lo puedo creer En serio Vale, vale, vale Eh, ponemos igualmente Una cámara ahí, güey Pero vamos a quitar Vamos a poner esto de aquí, güey Y vamos a poner la cámara Precisamente Precisamente Que la chingada ¿Dónde está el puto drone, güey? Vale, cerramos Vale, no sé dónde está el drone, güey Y hay que checar eso Porque no sé dónde está el drone Vale Vale Va ¡Suscríbete! Vale ¿Quién sabe por dónde se alargó, eh? Vale, 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 vale ¡Puta madre, güey! Es que no sé Vale No mames, güey, de plano, güey ¡Partida! No lo puedo creer, güey Neta que no lo puedo creer, güey No mames No lo puedo creer, chicos En serio, güey, no mames Una partida... Que neta no mames Me la pasé muy chido, güey Además de que no maté a nadie Y precisamente estaba esperando ese puto del bug, güey No mames, güey O sea, precisamente estaba esperando ese puto del bug Eh... De hecho, ay, güey De hecho, se me hace raro Ok, creo que ese carnal ya vio la cámara Vale, nada más queda uno No lo puedo creer, güey Neta Y es el puto del bug, güey No mames ¿Dónde está, güey? Sí, creo que estaba en las escaleras, güey No mames Sí, a huevo, güey Ya está, míralo, güey A huevo, güey No mames Vale, 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 vale Va a entrar ahí a su derecha de ese güey, eh Ahí está, mira Ya está entrando No, güey No puede ser, chicos No lo puedo creer, güey No mames Ya, güey, no mames Ya me cansé de estar grabando una puta partida Donde pueda hacer algo, chicos Así de que, pues bueno Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy Si te gustó, ya saben, regálame lo que es un like Fue una partida muy divertida Fue una partida, eh De mancos, güey Una pelea de mancos, güey De segundas oportunidades, güey De verdad O sea, no mames Me merece un pinche like, confía, neta, güey Pero bueno, chicos Yo me despido, ya saben Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando un besote en su nalguita derecha Yo soy el Xavi Y hasta la próxima, confis Recuerda seguirme en mis redes sociales Y si quieres chatear conmigo Pues bueno, agrega más Facebook Y en Twitter, pues prácticamente publico todo lo que se va a venir al canal Hasta la próxima, chicos Bye, bye Ha 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 ha